Bueno, pues yo creo, Federico, que podemos saludar a Bertín Osborne, que va a aclararnos aquí en Es la Mañana de Federico lo que tiene que decir. Don Roberto, muy buenos días. Bueno, ¿cómo estáis todos? Encantado de oíros, como siempre. Y un besito a todos y a Alaska también. Mi vida, Bertín. A mi querido Olvido. Mira, yo lo único que tengo que decir, para empezar, es que ya me toca las narices el que diga... La frase hecha de Bertín ha rehecho su vida. ¿Qué coño he rehecho mi vida? La vida la tengo hecha divinamente. No tengo que rehacer nada. A ver por qué uno tiene que vivir en pareja para tener su vida hecha. ¿Qué coño? Yo vivo solo fenomenal. Bueno, solo. Bueno, solo no. Solo no. Claro, me dicen, es que le han visto con una chica. No se han jorobado, no me van a ver con un soldado. Bueno. Y entonces... No, entonces... Oye, el otro día, el otro día vi a unas legionarias con el Cristo de Mena. Válvame Dios, ¿cómo está la Legión Española? La Legión Española está que, de verdad, el otro día estuve con un coronel de la Legión comiendo, que le rompí la espalda a brazos. Pero, ¿coronel o coronela? No, no, coronel, coronel. Tío educado, fenomenal. La verdad es que son una gente fantástica. Bueno, que nada, que lo que os decía... Que nos vamos por los cerros de Húmera, como dice el clásico de mala manera. Bueno, primero, primera declaración es que yo no tengo que rehacer mi vida. La que tiene que rehacer la suya es Federico, que está hecho un asco. No, perdona. No sabes cómo he venido. Vengo de la enfermedad, vamos. Lo que pasa es que, a diferencia de ti, yo mantengo una vida familiar tan estable. Como el cid campeador, ¿verdad? Subió a caballo. Claro, claro. Una vida ordenada. Una vida ordenada como debe ser de un tío ordenado, no como yo. ¿De dónde sale esto, Bertín? Esta información, porque tú no eres muy dado a facilitar este tipo de filtraciones a los medios, ¿no? No. Pero mira, si es que es normal, Isabel, yo... Pues claro que salgo, no voy a salir. Llevo dos años y medio separado. Pues salgo, y salgo, y entro, y como, y ceno, y me voy a tomar una copa, y tal. ¿Y con quién lo hago? Pues con muchos amigos y con muchas amigas. Pues si yo tuviera una novia... A mí lo que me jode es que me digan, Bertín tiene una novia y está enamorado. Vamos a ver, el único que lo puedo decir soy yo. Claro. O sea, no lo pueden decir por mí. Pero claro, si no dicen eso, no venden el reportaje. Claro. ¿Ya entiendes? Entonces, la verdad, la verdad, es que Gaby es una tía estupenda. Que la quiero muchísimo, es un fenómeno, pero de verdad que es una niña responsable, trabajadora. ¿A qué se dedica Bertín? Ella tiene un centro de terapia, es fisioterapeuta, tiene un centro de terapia, de estética, y ahora ha abierto otro centro también donde se reparte el día. Trabaja como una burra, es una tía estupenda. Y me encanta porque es una monada, y la veo de vez en cuando, y tal, pero dice, es que mi novia está enamorada. Pero tendría que decirlo yo eso. Pues no, no es mi novia. Y estar enamorado son palabras mayores. El otro día lo dije, también se enfadó hasta Fabiola, porque yo no sé. O sea, estar enamorado. Pues yo estoy encantado. Y de vez en cuando la veo, y nos vemos, y ya está. Pero también veo a otras, tengo otras amigas también. Bueno, no sé si le va a sentar bien a Gaby, que digas eso una cena. ¿Hay tomatito o no hay tomatito? Eso es lo que queremos saber, porque, amigos... Perdona, Bertín, soy Beatriz Miranda. No, queríamos saber... Es que yo veo que... Es que a veces, Bertín, quiero decir que a mí me encantas, pero que a veces no te explicas bien en estos terrenos amorosos. Yo creo que se explica perfectamente. No sé qué más quieres. No, pero digo que igual que... A ver, yo busco el titular exacto. Es que yo, claro, escúchame. Digo, digo para que no les... Digo que igual no les... Estoy de acuerdo con Isa, que igual no les sienta bien esto que tienes otras amigas. Bueno, si es consensuado, me parece maravilloso preguntar una frase. No, pero ella lo tiene que saber, porque yo no tengo... Vamos a ver, yo no estoy con ella todas las semanas, ni todos los días. La veo de vez en cuando. Por ejemplo, ahora llevo dos semanas así, que yo no sé tampoco su vida, ni le pregunto, ni me importa. Oye, que es una amiga mía con la que yo lo paso muy bien y ya está. ¿Amiga con derecho a roce, podemos decir? Eso es lo que yo quería ir a llevar. Pero bueno, se hizo unos cotillas, ¿eh? Hombre, tío, ¿qué te crees? Es la crónica rosa, Bertín. Estamos ahora comentando el hola, ¿qué crees? Pero está muy bien esto que me decías esta mañana a mí, de que no querías que se hablase de Gaby como de una de tantas, ¿no? No, no, porque es que eso ya para empezar me parece una falta de respeto. Y yo, eso jamás lo diré, ni me lo habréis oído nunca, primero porque me parece una falta de educación. Yo jamás diría algo así. Primero porque no se lo merecen, es una chavala maravillosa. Entonces no se merece que yo vaya a decir, pues es una más, no, no es verdad. Ella es ella y yo me lo paso fenomenal y la veo de vez en cuando, punto, pero no es mi novia. Si lo único que quiero aclarar es que no pongan en mi boca cosas que tengo que decir yo. Tiene una novia, ha rehecho, que si ya ha entrado mejor, va, ha rehecho su vida y está enamorado. Coño, no, es una chavala a la que veo y algunas veces y ya está. Pero antes, antes recordabas, es que cuando he visto lo de Fabiola tenía la pregunta prepa. Frase en el hola, de ella me gusta todo porque es un encanto, pero ni es mi novia ni estoy enamorado. Tampoco ilusionado, que además yo para eso soy más frío que un témpano de hielo. La última vez que dijiste algo parecido se te cayeron encima los, el cielo de los, de Astérix. A eso me refería yo antes, cuando he dicho que te expresaste mal. Yo creo que se expresó bien, pero que se entendió. Bueno, pero sí que a mí me cuentan que os conocéis durante la grabación de un anuncio de la marca El Capote, que en ese momento hay cierta química, que saltan las chispas. Personas que estaban allí delante. ¿Cómo no vas a tener chispas con esta yesca? Pero vamos a ver, si es un chaval, ¿cómo no me va a gustar? Pues claro, desde el primer momento. Pero de entrada no empezamos a vernos hasta bastante después. Si es que son, pero es que nos hemos, de verdad, os lo digo en serio, que nos hemos visto ocho o diez veces. En un año, que tú sabes la cantidad, primero ella trabaja una barbaridad, y yo también, estoy todo el día de un lado para otro. ¿Tú te crees que voy a estar yo pendiente ahora de tener una relación? Que no me apetece, que no me apetece nada. Ella además, tú te has puesto en sus manos, me refiero, en el terreno profesional. Ah, bueno, sí, sí. Sí, que lo dice que es una terapia. Bueno, pues es una fisio maravillosa, macho. Y luego tiene una cosa, joder, que me tiene enganchado tú. Una cosa que te pone así en las piernas, que es como una especie de aparato que te presiona, que te presiona a las piernas. A la presoterapia. Ah, esa terapia. Una especie de medias que se van a inflar, los pantalones inflables. Que se hinchan, sí. ¿No lo habéis probado eso? Sí, sí. Es una maravilla. Es que sonaba raro. Pero Federico, ¿no has probado tú eso? No, 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 no. Es que no hay de mi talla. Pero, coño, póntelo rápido. Que sí, hombre, que sí. Claro que lo he probado. Si es que tú estás descubriendo el Mediterráneo continuamente. Claro, hombre, porque yo soy de campo. En el campo no hay estas cosas. Entonces, ella me pone estas cosas y me da un masaje en la espalda, me quita las contracturas de las pesas y de la alpada. Y a partir de ahí, pues vamos a cenar. Claro, 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 claro. Creo que se lo has dicho ayer a Fabiola, ¿no? Bueno, me da... He hablado con Fabiola y me ha dicho ayer, Bertín, me dejó bastante también despistada en la materia. Hay que reconocer que le he pillado la noticia, no la noticia como tal, por sorpresa, porque tú se lo comunicaste ayer. Oye, Bertín, pero para tanto viaje y tal, quieras que no, yo hago cuentas y estáis viendo dos, pues una vez al mes mínimo. Sí, sí, no, y a lo mejor dos, pero qué quiero decir, que no más de eso. Bueno, además, te digo, oye, que a lo mejor a partir de ahora, a lo mejor a partir de ahora nos vemos más. Pues yo qué sé, pues ya os lo diré. No tienes más remedio. Pero ya os lo diré, si no tengo ningún problema. La reacción de Fabiola, que además siempre se ha mostrado también, igual que tú de cariñosa, dice concretamente que le da un poco de pena que te cierres a vivir sin miedo una relación, que tengas miedo a equivocarse, que la vida consiste en equivocarse y que tú deberías abrirte un poco más a mantener una relación. Y que es muy Bertín, dice Pícara, es muy estilo Bertín. A ver, Fabiola lo conoce como nadie, obviamente. Sí, sí, hemos hablado, hemos hablado esta mañana. Claro, pero por qué hay que pensar que cuando una persona quiere, digamos, tener una vida más independiente, aunque sea durante una temporada, está negándose a las ilusiones. Pues a lo mejor es que no y ya está. No, no, que claro, que yo a priori no quiero tener ninguna relación con nadie. Es que mi vida la tengo divinamente hecha así, viviendo solo, lo disfruto que no te puedo ni contar. Perdona, ya quisieran algunos huérfanos tener ninguna relación con esta mujer una vez al mes, pero hombre, cómo sois los ricos. Bueno, a ver, no, o sea, también quiero decir que después del último Men's Health también Bertín está potente. No, no, bueno, no lo sabes, yo a las siete de la mañana. Sí, tiene su, yo, vamos. A las siete que escuchabais a ver, estaba en el gimnasio. Yo he hablado de tus hijas, pero tienes tu capote. Desde el gimnasio me estaba oyendo a mí en el avance cuando hemos dicho lo de Bertín, portado de la revista. Hola. A las siete estaba yendo al gimnasio cuando te he oído. Muy bien. Es más, todos creíamos que eras la razón por la que rompieron Preissler y Yosa, porque tú estabas la noche de autos. Es verdad. Es verdad, yo aquí lo sugerí. ¿No os acordáis? Lo dijiste, sí. Oye, es que es verdad, es que yo cené con Isabel esa noche. Sí, yo entiendo. Y además, como yo, sí, como sabes que soy un animal hablando, pues dije una cantidad de barbaridades en la mesa que ella estaba muerta de risa, pero, y su hija también es muy simpática, por cierto, la niña que está casada con... Ana. La que está casada con el tenista. Sí, Ana. Ana, Ana, que es una monada y además simpaticísima. Y estuvimos toda la noche, pues yo diciendo burradas en la cena, porque es que yo era, era bastante aburrido, la verdad. Sí. Y nos lo pasamos muy bien todos. Y claro, al día siguiente oigo esto, pues, por salir o no sé qué, hasta horas de la madrugada. Yo me nombré que me fui a las 12. Pues no, pues no debo ser yo. Bueno, a ver, yo creo que eras el único varón hetero de la convocatoria. Por eso eras el único sospechoso. Eso lo dijimos aquí. Sí, a ti razón. No me levanté la silla en toda la noche. De todas formas, ¿qué futuro le ves a esta relación? Porque hay una frase de Ola que dice, si después de un año no ha ido a más, no va a ir a más. ¿Pero de qué relación le estás hablando ahora mismo? ¿Cuál va a ser? De la de la portada de Ola. Eso no entrecomillado. De la chica estupenda de esta jardinaria. Es la que siempre que sí, que ahora la llamaré, ahora la llamaré a ver, y si nos vemos la semana que viene, cuando sea, pues nos veremos. Pero claro, ella vive en Madrid, yo vivo en Sevilla. ¿Ah, vive en Madrid? Ella vive en Madrid, sí. Ella vive en la clínica y en Doctor Esquerdo. Ah, pues lo mismo pasamos luego a verla y damos recuerdos. Le llamamos lo de Viena Capellanes. ¿Y ella cree que se va a molestar con esta...? Le he dicho, vente a la feria, digo, vente a la feria con tus amigas, que por cierto son guapísimas, vente a la feria, que vas a animar aquello muchísimo. Dice, no sé si vendrá o no, porque no sé si podrá. Pero ya se lo dije yo el otro día. ¿Crees que se va a molestar? O sea, que no sé si la veré. No se va a molestar con lo que tú digas hoy aquí, que lo está escuchando seguro. Pero, pero, ¿cómo se va a molestar? ¿Estoy diciendo que es una maravilla de señora, de chavalita? ¿Cómo se va a molestar? Si es una lidia de enfermera lo que está haciendo. Bueno, igual tiene más ilusiones de algo mayor, puede ser, ¿no? Claro, claro, claro. Que es la de algo más importante. Bueno, pues oye, ya veremos. Dentro de cuatro o cinco meses nos hablamos otra vez y a lo mejor os cuento, oye, pues tengo novia. Oye, pues eso está hecho. Por cierto, lo de mi casa es la tuya. ¿Algún avance, algún invitado? Porque empiezas, yo creo, a rodar, ¿sí? Bueno, mañana empiezo, mañana empiezo, sí. ¿Y con quién? ¿No nos puedes dar la sorpresa, la exclusiva? No, no, es que, es que, joder, pues es que me van a matar. No, no, no. Déjate, déjate, que todavía no empezamos. ¿Luego te resucitamos? Hombre o mujer, solo eso. Es hombre, es hombre. Un hombre. Es hombre, sí, sí. Es polémica. Es un político. No cuenta chistes. Es muy divertido, es muy cachorro. Es feijó. Y más listo, ese es de los más listos que yo he tenido, fíjate. ¿No es feijó? Y no es verdiblanco. No, 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 no son políticos porque políticos, como estamos ya en precampaña y tal, es un follón. Entonces es futbolista. No, es torero. Es torero. Es que no puede ser Joaquín porque es la cadena contraria. Joaquín no puede. Joaquín no puede. Pero en ejercicio, torero en ejercicio. En ejercicio está siempre. Yo no sé si ahora mismo está en ejercicio, pero me lo contará mañana. ¿Pero Morante es divertido? Pregunto si es Morante. Cuando estuvo aquí Morante es de las mejores entrevistas que he hecho. ¿Qué tipo Morante? Es guapísimo. Pues hoy, 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 precisamente, he dicho que quería ser a Morante. Hoy, esta mañana. Ah, vale. He llamado para decir, oye, ¿por qué no hacemos a Morante? O sea, que no es Morante. Es que, pero es que da muchísimo de sí, porque cuando él está contento y quiere hablar, es un tipo absolutamente libre. Dice lo que quiere, lo que le parece. Está en un momento... Y luego, ¿te acuerdas que estábamos así sobre el filo de la navaja con el tema de la enfermedad mental? Y yo, poli malo, le pregunté. Bueno, lo contó. Y entró... Bueno, ¿cómo se dice? Perfectamente. ¿Le puso la muleta o le pusimos la muleta? No, 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 no. Dijo, bueno, yo he estado años que estaba ingresado, tal, por supuesto. Sí, sí. ¿Tre años o sí, no, o sí, no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que sería un bonito, bonito reportaje. Pero bueno, que voy a hacer unos cuantos. Entonces, pues nada, que empiezo mañana. Tampoco te digo nada. No se vayan a cabrear. Y resulta que me sorprenda la grabación. Vale. Estas cosas pasan en la vida, sí. Por eso. Bueno, pues nada, Bertín. Ya le daremos recuerdos a tu amiga de tu parte. Danos portaditas, danos más portaditas. Estoy ya prácticamente recuperado. Ahora me hago un masaje y nuevo. Bueno, oye, ¿qué me decís de la camisa de flores? Oye, maravillosa. Sí, sí. Pero es del capote, ¿no? Me imagino. Sí, sí, es del capote. Sí, sí, del capote. Hombre, alguno dirá que de Gastón y Daniela también, pero... Es verdad. Sí, de la Marbella. Muy Marbellí. Muy Marbella. Y Bertín, ya que te tenemos aquí. No sé si tú has tenido algo en alguna ocasión de tu historia con Ana Obregón. ¿Qué te parece lo que ha hecho Ana Obregón? Sí, hombre. Claro que yo salimos. Tú sabes que salimos un mes los dos de novios. Y entonces, esto es lo más gracioso que me ha pasado. Porque como es tan graciosa, es tan divertida. Y al mes que llevábamos, un día nos fuimos a cenar los dos. Y nos miramos y nos dijimos, pero los dos, ¿eh? Dice, bueno, vamos a dejar esto, ¿no? Porque esto no va a ningún lado. Yo hago mi vida, tú haces la tuya. Esto es un despelote. O sea, que vamos a dejar y seguimos siendo amigos. Pues sí, tienes razón, tienes razón. Pues vamos a hacerlo así. Y hasta hoy. Bueno, pues sí. Hasta hoy que somos íntimos. ¿Lo que ha hecho? Pues mira, todavía no me he enterado muy bien lo que ha hecho. Porque yo no sé si vosotros estáis más informados. Yo hablo con Susana, que es íntima amiga mía. Susana Uribarri me cuenta un poco. Con Anita no he hablado. Pero exactamente no sé. Yo quiero que venga al programa. Ah, muy bien. Sí, sí. Ah, vale. Pues la otra vez que fue al programa, es verdad que fue de las entrevistas más emotivas que le hemos escuchado a Ana Abregón. Sí, sí lo fue. Pues Ana Abregón lo que ha hecho es que ha tenido una nieta por gestación subrogada con esperma de su hijo Álex. Entonces es un poco... Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Eso es lo único que sé. Pero por cierto, una pregunta. ¿No se sabe quién es la madre o sí? No. No, no se sabe. No. No se sabe. Hay por un lado una madre gestante, que es el vientre de alquiler, y por otro lado la madre que habría prestado su óvulo, que es una madre, una donante anónima. Bueno, pues... Eso es anónimo. Eso es anónimo. No será Cayetano el torrero de mañana, porque es portada de la revista Semana. Y no tiene... Oye, que no os puedo decir, que no os puedo decir. No le presiones más. Es serio, claramente. Gracias. Que quieres acabar con su carrera ahora que está empezando. No, no, que no ha empezado ni idea. Pero Cayetano no, exactamente. No tiene ni pizca de gracia en Cayetano Rivera. Le descubrimos, pero es que convertir no es fácil reírse, porque es muy divertido. Igual sí que le ha sacado esa risa. Bueno, don Roberto, le llevaremos algo a su amiga de Madrid. Vale. Pues mándale un besito, que es una monada y un encanto de niña. Más buena y más discreta. Lo haré, lo haré. Sobre todo por buena. O sea, eso es lo mejor. Buena gente, buena gente hasta decir basta. Bueno, muchas gracias. Gracias, como siempre, Bertín. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.